El fiscal general de Texas interpuso una demanda al gobierno Biden un día después del inicio de la votación temprana. Alega que ese estado no recibe suficiente apoyo federal para verificar que casi 450 mil tejanos inscritos para votar son estadounidenses. Si bien las leyes federales y estatales prohíben a los no ciudadanos votar, la ley federal paradójicamente crea una oportunidad para que los no ciudadanos se registren ilegalmente para votar. El gobierno federal no ha reaccionado a la demanda, no única en el marco electoral. Central Park Five, un grupo de hombres exonerados de la violación y agresión a una mujer en Nueva York en 1989, han tomado acción legal contra el nominado republicano Donald Trump por difamación cuando en el debate presidencial se refirió al caso asegurando que habían cometido el asesinato y habían aceptado responsabilidad frente al crimen, lo que aseguran les ha acarreado amenazas. Estamos exonerados porque el verdadero autor confesó y el ADN lo demostró. Ese tipo sigue defendiendo el veredicto original de culpabilidad. Él desestima las pruebas científicas en lugar de admitir que se equivocó. Trump, quien no ha reaccionado a la demanda, en sus eventos sigue dedicando fragmentos de su discurso a la nominada demócrata Kamala Harris, criticando una pasada entrevista. Ella no sabía a dónde diablos iba. ¿Bebe? ¿Consume drogas? No lo sé. El nominado a la vicepresidencia por los demócratas Tim Walz votó de manera temprana junto con su familia este miércoles en Minnesota y al ser cuestionado por presunta desinformación rusa frente a las elecciones respondió. No tengo nada que decir sobre desinformación, pero es muy claro que Putin quiere que Donald Trump gane. Donald Trump quiere que Putin gane. Harris asistirá a un evento de la cadena CNN en Filadelfia en el que ciudadanos podrán hacerle preguntas directamente. Entretanto, Trump visitará el estado de Georgia. Laura Sepúlveda, Voz de América.